Además, lo que hacen los municipios y comunas, que también es mucho y genera empleo local. La obra pública moviliza las economías regionales, las economías de los pueblos, de las ciudades, porque las empresas que trabajan generalmente compran materiales en la zona, sus trabajadores provienen también de cada uno de los pueblos, consumen allí mismo. Es decir que movilizan la economía local, por eso es tan importante. Creo que esta región, este departamento en particular, que es uno de los más importantes productivamente que tiene la provincia de Santa Fe, seguramente no tengo la cifra en la cabeza en este momento, pero el producto bruto interno, el producto geográfico de este departamento per cápita debe ser uno de los más altos de la provincia de Santa Fe y del país. Y creo que los santafesinos merecemos que también haya una mirada federal, que se piense la economía del país en función de las regiones más productivas que tiene la Argentina. Porque si los que diseñan la política económica de este país no están pensando en Santa Fe, no están pensando en Córdoba, ¿en qué pueden estar pensando? Si esta es la región que siempre salva la situación de crisis, es la que siempre saca al país cuando nos vamos para abajo, es la que genera los excedentes en los tiempos de bonanza. Entonces, creo que Santa Fe tiene que hacer lo suyo. Tenemos que seguir apostando a invertir y a mantener la calidad de los servicios. Tenemos que seguir pensando en una educación de calidad para todos los niños y jóvenes de Santa Fe, para que todos, cualquiera sea su condición social, tengan derecho a una educación de calidad. Tenemos que seguir mejorando la salud pública en infraestructura, en recursos humanos, en tecnología, en articulación de toda la red, en el territorio provincial. Tenemos que seguir peleando contra la inseguridad y la violencia, que es un fenómeno difícil y complejo en toda la Argentina. Y que le venimos haciendo frente con mucha decisión y con resultados concretos que han mejorado en prácticamente todas las ciudades del territorio. Por supuesto que nunca podemos cantar victoria en esto. Y que siempre hay rebrotes y hay episodios nuevos. Y el delito va mutando y va cambiando a veces de modalidad y de lugar. Pero tenemos que seguir invirtiendo mucho en seguridad, en recursos humanos, en capacitación, en equipamiento, en móviles. Todo esto hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo, la expectativa, la esperanza de que también la economía del país nos ayude. Porque en ese caso, esta sí que es una provincia invencible de verdad. Si simplemente tuviéramos una economía que nos ayude, estabilidad de las variables macroeconómicas, no tengan ninguna duda que la economía de Santa Fe, la capacidad y la potencialidad productiva de esta provincia no tiene techo, no tiene límites. Y eso lo hacen ustedes y lo hace todo el sector productivo que tenemos distribuido en todo el territorio de la provincia. Porque no hay un departamento en que no tenga potencialidad para crecer y desarrollarse y generar más empleo del que estamos generando. Así que simplemente agradecerles a ustedes, los que están aquí y en ustedes, a toda la población de estas localidades, de este departamento, a todo lo que hacen para generar riqueza y trabajo, a todo el esfuerzo que le ponen, tratamos de retribuirlo de la misma manera, con inversión, con recursos, con buena gestión en la medida de nuestras posibilidades, con dedicación y con esfuerzo. Así que gracias por lo que hacen, estamos para seguir colaborando, para seguir trabajando juntos por una gran provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias.